Hola, amigos de Spanish from Spain, yo soy Reyes, y hoy opinamos, acordamos y desacordamos. Vamos a empezar rápido, que tenemos mucho que aprender, ¿eh? ¡Vamos allá! No te vas a reír, ni vas a llorar, vas a aprender de carrerilla, yo te voy a enseñar, y ahora levanta, ¡ponte en pie! Bueno, antes que nada, me gustaría enviar un saludo y un fuerte abrazo al profesor Denilson. Denilson, muchas gracias por seguir el canal, por todo tu apoyo, por todas las formas en las que colaboras con el canal, en las que difundes Panes from Spain, hay muchos seguidores que lo hacen, os quiero, y muchas gracias de todo corazón, pero hoy, para el profe Denilson, ese profe que me anima tanto con sus comentarios, te dedico este vídeo. Opinamos, acordamos y desacordamos. ¿Qué opina? ¿Eh? ¿Qué opina, doctor? Bueno, el objetivo del vídeo de hoy, de esta lección, es daros recursos, daros armas para poder defenderos a la hora de opinar, acordar y desacordar. Vamos a empezar con la opinión. Es algo muy común, habitual, que tenemos que hacer siempre cuando hablamos con las personas, ¿no? Opinamos, opinamos del coronavirus, opinamos de las elecciones en Estados Unidos, opinamos de Trump, opinamos de las armas nucleares, opinamos del cambio climático, opinamos. Bien, primer uso que vamos a ver de opinar, para opinar es, a mi modo de ver. A mi modo de ver. Es decir, yo opino, yo veo las cosas así. Ver es un verbo muy relacionado y muy usado para opinar, ¿vale? Entonces, decimos, a mi modo de ver. A mi modo de ver, el cambio climático es un tema más importante que el coronavirus, y que debemos atajar, porque las consecuencias pueden ser funestas, a mi modo de ver. A mí me parece que, a mí me parece que, a mí me parece que Trump va a perder las próximas elecciones. Espero, espero que así sea, ¿vale? Desde que está Trump en Estados Unidos, lo único que han ocurrido son desgracias. Tiene el país dividido, tiene a la gente protestando en la calle, hay revueltas, hay, bueno, un cisma montado importante. Y bueno, ha gestionado también muy mal la pandemia del coronavirus, así que, a mí me parece que va a perder las próximas elecciones. Considero que aprender una lengua extranjera tiene muchos beneficios, ¿eh? Considero que. Utilizamos el verbo considerar. He dejado otros verbos, como creo, como opino, que son bastante comunes y que, imagino, que ya sabéis, esta es una clase al menos para un nivel intermedio, como mínimo. Entonces digo, considero, ¿no? Considero que aprender una segunda lengua es, bueno, es beneficioso para, por muchas razones, considero que es indicativo. Acordaos que al principio hablaba del verbo ver, ¿verdad?, y decía mi modo de ver, fijaos en esta expresión porque es muy útil, y es más original. Uno de los objetivos, uno de los objetivos que me propuse para hacer la lección es dotaros de expresiones que sean, bueno, un tanto originales, peculiares, que no sean las que siempre aparecen en todos los manuales, o en todas las páginas web, o si vamos al Pinterest, cuando buscamos cómo opinar, ¿no? Entonces, fijaos en esta, tal y como yo lo veo. Es una manera de decir, pues bueno, es mi opinión, tal y como yo veo las cosas, ¿no? Tal y como yo veo la situación en el trabajo, creo que nos van a despedir, a todos. ¡Vale, hombre! Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Tal y como yo lo veo, expresión, tal y como yo lo veo, y opinamos. Vamos a ver qué opinan los invitados. ¿Señor Güey? Sin comentarios. Según yo veo las cosas. Otra forma de opinar, y utilizamos el verbo ver, según yo veo las cosas. Según yo veo las cosas, es mejor que nos vayamos a la casa de campo la semana que viene, porque esta semana hay mal tiempo, no vamos a poder salir, hacer excursiones, y es mejor posponer esta salida para la semana que viene, según yo veo las cosas. ¿Y habéis oído alguna vez a mi entender? A mi entender. Es otra forma de opinar, es lo que yo entiendo, es como yo veo, ¿no? Es lo que opino, es lo que yo creo. A mi entender, si sigues llegando tarde al colegio, el profesor se va a enfadar contigo. A mi entender, es, bueno, tal y como yo lo entiendo, es una forma más de opinar. Es interesante que empecéis a utilizar y a opinar con diferentes estructuras. Es fácil, hay que practicar, ¿vale? Memorizarlas, escribir y utilizarlas. A mi entender. Cuando opinamos pueden suceder dos cosas, estamos de acuerdo y mostramos nuestro acuerdo, o estamos en desacuerdo y mostramos también nuestro desacuerdo. Hay personas que son muy correctas, políticamente correctas, y se muestran de acuerdo, o prefieren no mojarse, prefieren no mostrar su desacuerdo. Nosotros, ahora, en primer lugar, lo que vamos a hacer es ver, expresiones con las que acordamos. Para aquellas personas, aquellos de vosotros que os encontráis más cómodos en este terreno. Yo pienso igual que tú. Bueno, lo decimos tal cual. Yo pienso igual que tú. Quiere decir que estoy de acuerdo contigo, porque pienso igual que tú. Si estamos muy de acuerdo con alguien y nos parece muy sensato la opinión que ha dado, decimos, tienes toda la razón. A veces nos equivocamos en la vida, ¿no? Y alguien nos ha aconsejado anteriormente, ¿no? Y nos hemos equivocado, no le hemos hecho caso, no hemos hecho oídos sordos, no hemos atendido a sus consejos como debíamos, y ahora le decimos, Luisa, tienes toda la razón. Siento no haberte escuchado, porque es que tienes toda la razón. Con razón también podemos decir, no te falta razón. No, no, si no te falta razón. Es muy coherente lo que dices, es muy... tiene sentido todo lo que dices. No te falta la razón. Lo que pasa es que con este, no te falta la razón, a veces objetamos, y lo que en principio podría ser acuerdo, puede ser un pequeño desacuerdo, ¿no? No te falta razón si utilizamos después un pero, ¿no? No, no, no te falta razón, porque es que, daos cuenta de que a veces, oye, las cosas no son blancas y negras, y hay muchas formas de hacer las cosas, y a veces a alguien podemos discrepar con una persona, pero podemos pensar que tiene parte de razón, o es razonable parte de lo que dice. Entonces, bueno, utilizamos estas estructuras. Yo la he incluido en una manera de acordar, no te falta razón, no te falta razón, sí, tienes razón, es verdad. Imaginaos que alguien explica algo, ¿vale?, opina en esa explicación, y nosotros decimos, yo no lo hubiera explicado mejor. Es una manera de acordar, más que de opinar, ¿no?, pero, bueno, le decimos a la otra persona que lo ha hecho muy bien y que lo ha explicado muy bien, ¿no? Y de esta manera hay cierto acuerdo, ¿vale?, porque su explicación nos parece buena. Entonces decimos, yo no lo hubiera explicado mejor. Eso que dices tiene todo el sentido del mundo, otra manera de mostrar acuerdo, es decir, sí, me parece que lo que estás diciendo es coherente, es razonable, es comprensible, tiene, bueno, tiene fundamento, ¿vale? Y entonces podemos utilizar esta expresión, tiene todo el sentido del mundo, lo que dices tiene todo el sentido del mundo, es decir, claro, tienes razón, tienes toda la razón. Así que también acordamos de esta manera. Llevan unas cuantas, ¿eh?, ¿qué? ¿qué os parece, eh? Bueno, es interesante que aprendamos a acordar y que lo hagamos de diferentes formas, que aprendamos a opinar y lo hagamos de diferentes formas también. Y ahora vamos a ver desacuerdo y también es interesante que sepamos desacordar de diferentes maneras. Así que mejor que vos y yo nos pongamos de acuerdo para que todo el mundo pueda seguir con su vida. Decía, hay maneras más rotundas de desacordar, hay maneras menos rotundas, más ligeras, menos contundentes. Ahora vamos a ver una manera muy rotunda y es para nada, para nada, es muy coloquial, es coloquial, es muy usada, ¿vale?, es común, a lo mejor la habéis escuchado, y si no la habéis escuchado, pues ahora la escucháis y os recomiendo que la uséis. Para nada, para nada, no me creo lo que ha dicho, ¿vale?, me parece que todo es falso. O sea, no me lo creo para nada, en absoluto, ¿no?, para nada. Disiento, ¿no?, alguien nos explica, pues, la empresa va mal por estas razones, el mundo va mal por estas razones, ¿no?, y tú disientes, tú discrepas, para nada, no estoy de acuerdo contigo, para nada. O un simple para nada también lo deja muy claro. En algunas ocasiones lo que tenemos es que mostrarnos, bueno, tenemos que tomar partido por algo, ¿no?, y hay dos opciones. En ese caso estamos a favor, mostramos acuerdo, no lo he dicho antes, pero ahora, ¿eh?, lo sabéis, estoy a favor de una medida. Estoy a favor de las medidas que han tomado en mi ciudad para que el coronavirus no se expanda, nos han confinado otra vez, pero yo estoy a favor, ¿de acuerdo?, lo contrario, no estoy a favor. No estoy a favor de las medidas que han tomado en mi ciudad para combatir la pandemia del coronavirus. Me parecen desproporcionadas, no hay tantos casos. Bueno, cuando no estás a favor de algo, lo dices, ¿vale?, es una manera de dejarlo claro, y luego puedes argumentar. ¿por qué no?, pero es una manera muy común y que es interesante y además que os animo a utilizar. No estoy a favor. Yo no pienso lo mismo. Yo no pienso lo mismo. ¿Qué quieres que te diga? Yo no pienso lo mismo, o yo no opino lo mismo. Una manera de desacordar. Yo creo que es una chica, bueno, tímida, quizás, puede ser un poco... por eso a lo mejor entiendes que es grosera o qué, pero a mí me parece una chica muy agradable. Yo no pienso lo mismo que tú. Una forma de desacordar. También desacordamos diciendo, no podrías estar más, no podría estar más en desacuerdo. También podríamos decir, no podría estar más de acuerdo, ¿vale?, o sea que podemos utilizar las dos. No podría estar más en desacuerdo, chico, con tu punto de vista. Y con esta, bueno, esta es una manera rotunda, directa y rotunda, no podría estar más en desacuerdo. No es que no esté de acuerdo y pueda, en algún, en algunos puntos de tu, bueno, de lo que tú piensas, esté de acuerdo. Es que estoy totalmente en desacuerdo, no hay manera en la que tú y yo nos pongamos de acuerdo. Entonces, no podría estar más en desacuerdo. Una forma muy rotunda, directa, de dejar claro que estamos en las antípodas de lo que otra persona opina. Forma coloquial, ¿vale?, para mostrar desacuerdo, las formas coloquiales son especialmente importantes que las aprendáis, ¿no? Y es, fijaos, eso que dices no hay por dónde cogerlo. Es una manera de decir que no tiene sentido. Eso que dices no hay por dónde cogerlo. Utilizamos el verbo coger, que en España es muy común y es un verbo multifacético. Lo utilizamos como general, como un verbo general para muchas situaciones. Bueno, pues, no hay por dónde coger algo cuando no tiene sentido. No hay forma de cogerlo, de atraparlo, de entenderlo, ¿no? Y entonces, bueno, es una manera directa y que nos parece que lo que la otra persona dice es una locura, es un disparate, ¿no? Entonces decimos, eso, eso que dices, no hay por dónde cogerlo. Y mostramos desacuerdo. No, no, no me da la gana. Ay, queridos estudiantes, amigos, amigas de Spanish from Spain, el que es probablemente el mejor canal para aprender español de YouTube, ¿vale? Espero que estéis de acuerdo conmigo, si es así, ¿por qué? Mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no dejáis un comentario diciendo si estáis de acuerdo con lo que he dicho? Y si no estáis de acuerdo, otra manera de practicar. Dejáis un comentario y decís, Reyes, no puedes estar más equivocado, Spanish from Spain no es el mejor canal para aprender español, ¿vale? Bueno, es una manera, una buena manera de practicar, vamos a hacerlo. Ya está, chicos, chicas, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos la semana que viene, cuidaos, un beso, chao. ¡Mua!